Envío a Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la gracia de Dios. Como sois hijos, yo os envío a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Abba, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.